Muy bien, con un tema que nos estamos trabajando, creo que son unos temas nuevos que vamos a presentar para la banda de Paseña y Jerez esta noche Para toda la gente que le gusta los temas con sentimiento y sabor, esta canción lleva por nombre Amor, ¿por qué tan triste? Algo de vuelo para todos ustedes para que nos bailes hoy al ritmo de guitarritas Para que las vuelven mi carnal, Juanito Live y Juanita Live Así es que va nuestra pareja, y no queremos que nadie se me quede sin bailar Vámonos Y con esta canción, no queremos que nadie se me quede sin bailar Esta noche Vámonos Venga la guitarrita Todos a bailar, todos a gozar, todos a bailar, todos a gozar Esta noche suena La cumbia sabrosa Sí, una rosa Un capuño El amor Del petangas Y la mozi Siempre tengo yo Para mis cuatro amores Que no siempre tenga demonia Siempre Familia Marín Para Miguel Pambazla presentes hoy Mis carnales Cholito Miki El niño El choni Barriacito 100% Pa' Miguel Pambazla Cumaneros De cura, 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 cura Sí Oye, bueno, qué sabor Hice Entre bailes y borracheras Inalcanzables Del sabor Solano Donde queda Mi chapaco Yo, Mariana Spocky Y Man Sánchez Chespirito Solar Valencia Silva Ulises De llenando Green Guiñaki Para Cironova Sí Comandante Valencia Bala Bala Escúchalo Venga Ahí está mi canal Sonido de Máser Ail Hernández Y Ana Maggi Sí Palpestejado Rony Hernández I love you, baby He buscado un amor Para Cárez Cumanazo Perreo Bala Bala Dice Dijera que debemos de venir Se nos persinaron Ya estamos aquí Infamosos del barrio Nueva York Nielsi Mario Infamosos Ruso Mal Infamosos Axelito Kiki Chido Junior Oso Matatá Smiley Soritero Infamosos Cumbias Rojas y Matrix Snipey Tasmania Infamosos Ruso Mal Snipey Con Kumana Poros Infamosos Poros Infamosos Poros Infamosos El Infamoso Ruso Bala Bala ¿Sabes? Oye los amores con sabores Nuestro nombre Lo dice todo Lo más conocido que famoso Manos de antaño Reyes del maldito imperio Extrañadores del éxito Presente soy Sonra Jody Castillo Príncipe Sombra Viese Gloria Muñenga Marquitos Ley Narco Yaliza Juanito Emilio Bravo Silve aquí Yenda Smoky Slim Vantaje Dreamer Andrés Productions Sonris Slippy Money Guadalupe Churrosas Néstor DJ Moki Cruzito Los que faltaron Hoy mañana siempre Extrañón de réxito Sonido Chambeler La voz joven de Nueva York Chaleza Cuando tengas un problema Acuérdate de esta dirección Abriendo mis sentimientos Dueño siempre de mi corazón Ay güey Para mi amor Isabel Que da muy chingo Con la máquina sustentable Dolce mi chamaco el chelo Yo llevo mi chamaco el chelo El Isabel Isabel Comaneros del corazón Son Juanito Vengan Presente soy Tochimilco Presente Puebla Alameya Mi chamaco el chelo Isabel Para el país del Bronx Y la tarde en Nueva York La Panteliana Con mucho cariño Muchos nos odian Muchos nos quieren Sobre estación Machigona México Fíjese Infamosos del barrio Vengan para Axel Lindo Guardero Kiki Ruso Chido Smiley Tuzo Tasmania Smaiki Spy Matres y Yoyo Rocas y Cumbias Los que mandaron Infamosas de Neida Nayeli Ana Daisy Tole Chaparrita Noel y Cindy Infamosas Infamosos del barrio Son Para la hija Los bachatas De Marrioliana Con mandazo De red Oiga más La guitarrita Se mueve En tu life Feliz instante Ahí se va por su muestro Se vamos por su siempre El gato Pocoyotentemente El duende Y su carnal A todos a bailar